Hola chicos, como verán vamos a llegar a la parte número 3 de nuestra elaboración de la lámpara de Día de Muertos. En esta ocasión nos tocará pintura y decorada. Utilizaremos diferentes tipos de pinceles. Aquí vamos a ver ya nuestras piezas caladas, así es como vamos a comenzar. Esta es la parte divertida del asunto, donde podemos ocupar colores y nuestra creatividad para decorar las piezas. Lo primero que vamos a utilizar es un plumón para remarcar las líneas de trazo. En el caso de Catrina es el sombrero y en el caso de la Catrina es la cabeza y el tocado. Lo primero que vamos a hacer es fondear toda nuestra pieza. Podemos elegir el color que queramos. Una capa muy ligera, es pintura acrílica, podemos utilizar cualquier color. Hay que pintar todo el frente, aunque no cubra muy bien los cantos, para que no nos quede ningún espacio sin color. No importa, ya dije que no cubra. Lo importante es cubrir toda la superficie para posteriormente hacer el efecto. Vamos a hacer un efecto marmoleado y vamos a utilizar tres colores. Verde medio, verde claro, verde fuerte y amarillo. Si se dan cuenta, aquí estamos depositando bastante pintura, como si fueran golpes sobre nuestra pieza. Y después vamos a utilizar un poco de verde oscuro en las otras partes, como si tuviera varicela o sarampión. Después de eso vamos a utilizar amarillo. En este caso el pincel no se lava, simplemente se va limpiando para que no absorba demasiada agua. Ya una vez que tenemos las manchas de color, secamos bien el pincel y lo único que vamos a hacer es integrar un color con otro. Ya que es bastante pintura y está un poquito fresco, entonces nuestra mezcla va a ser mucho más rápida y aquí se va notando la textura. Como dije al principio, esto va a dar una apariencia de marmoleado y entonces lo vamos a ir aplicando por todas partes. Ya depende del gusto, si queremos un poquito más o un poquito menos. Al final puse verde para integrar el color. Lo mismo va a suceder con el trabajo de la catrina. Aquí en este caso vamos a cambiar de tono, vamos a utilizar como color medio el morado. Y también vamos a utilizar color blanco y color malva para dar el medio tono como si fuera lila. Y el malva para que se integre y se vea un color más fuerte. Igual fondeamos todo parejo, ponemos bastante pintura con manchas de color. No en todo, sino solo en algunas partes para que se pueda mezclar y no se nos emplaste la pintura. Después vamos a colocar pecas de color blanco. Limpiamos y mezclamos. Aquí primero vamos a mezclar el blanco porque si no se puede combinar con el color malva. Y ya después el malva lo vamos a ir integrando para que nos dé un tono o semitonos en color uva, lila, morado y todos los demás. Toda nuestra tendencia va a ser en morados y nos va a quedar el efecto marmoleado. Integramos y pues ya aquí vemos como nos va quedando. Una vez que terminamos, bueno, lo siguiente. Es muy fácil, tan solo vamos a fondear las caras de nuestras calaveras con color blanco. Como ya hemos dicho, el color blanco es un color muy difícil de usar porque no cubre muy bien. Así es que hay que dar una capa ligera, extender bien la pintura y que no nos queden rayas. Y hay que dar tantas capas como sea necesario hasta que nos quede el color bien parejo. Entonces, fondeamos y así. Eso pasa con los colores claros, con los colores pastel, con el color carne, con el color amarillo. Ya usando el negro, tan solo se va a utilizar una capa o si es necesario dos, pero en realidad no es tanto. Se van a pintar los costados con mucho cuidado y vamos a marcar y a definir parte del sombrero. Aquí ya lo vemos, es bastante sencillo. Solo hay que hacerlo con cuidado porque el negro es un color muy sucio y si mancha, pues nos puede arruinar nuestra pieza. Si utilizamos un pincel con negro, hay que dejarlo remojar y después lavarlo con un poquito de jamón. Ya que aunque lo pongamos a lavar y quede muy limpio, siempre le quedan residuos y eso hace que nuestro color se ensuce. Entonces ya no queda del mismo color, sino se va a hacer como sucio, un color viejo. Entonces para el negro, pues un pincel especial o lavarlo muy bien con jabón. Aquí ya estamos fondeando todo. Y ahora lo siguiente es el efecto de las flores de zempasucha. Vamos a poner rayitas como en forma circular, que nuestra mano sea fluida. Y así vamos a comenzar en ambos lados de nuestra pieza o en el lugar que quieran decorar. Es interesante ver cómo va agarrando forma, aquí nada más vamos con el color naranja. Vamos a colocar dos abajo y dos mitades en la parte de arriba. Ya cuando nuestra lámpara esté cerrada, pues se van a tocar una con otra. Pero el principio es este, color naranja. Posteriormente, como estamos depositando mucha pintura, vamos a hacer la misma operación en el mismo sentido, en color amarillo. Tratando de rellenar los huequitos que no ocupamos con el naranja. Finalmente vamos a cubrir todos estos espacios, porque si no parecería que nuestra flor estaba laseada. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de seguir la secuencia. Y si se van dando cuenta, los colores se van mezclando y solitos nos van dando un tono. Y también nos va dando esa movilidad que tienen las flores y los pétalos de esta flor tan hermosa de esta temporada. Ahora lo que estamos haciendo es preparar un medio tono entre el naranja y el amarillo. Vamos a hacer un naranjita más claro. Y también seguimos. Seguimos aplicando nuestro color. En este caso vamos a usar un pincel delgadito, solo para delinear algunas partes y rellenar algunos huecos. Para que el color no se nos haga una plasta. Entonces también hay que ir respetando un poquito de las zonas de color que nos va dejando este efecto. Y también tratando de que nuestro dibujo o nuestra flor mantenga su forma circular. No tiene que ser circular completamente, pero sí que nos dé la sensación de ese espacio. Aquí lo vamos a ver. Ya se va definiendo un poco. Y es importante que vean que ahora estamos utilizando otro tipo de técnicas para pintar. Entonces, dependiendo de lo que vayamos viendo, pues ya ustedes sabrán en determinado momento cómo pintar sus piezas. Es importante el uso del color. Y también que vean las mezclas para sacar otro tipo de tonos. Porque luego a veces los colores no vienen preparados. Como uno quiere, entonces así vamos viendo también, aprendiendo poco a poco la teoría de color, la forma, el diseño y el corte con las maderas. Ya que terminamos con nuestros colores, lo siguiente es tratar de reafirmar el color con el mismo que comenzamos, con el naranja. Y aquí sí ya vamos a definir. Si nos hace falta en algún lugar, lo ponemos. Si vemos que queremos otro pétalo o algo así, se lo seguimos poniendo. Ahora lo siguiente será decorar el fondo. Aquí en este caso es verde fuerte lo que se está utilizando. Cuando vamos a utilizar un pincel delgado, lo que se hace es diluir la pintura para que corra y no nos quede mordida la línea. Entonces el trazo es libre, es ligero y es muy fluido. Entonces es como si trazáramos líneas, como con un plumón. Por eso hay que hacer la pintura un poco diluida. Es para ponerle unas hojitas. Pero en realidad lo podemos decorar como mejor nos agradece. Estas son unas ideas para que ustedes hagan sus prácticas y el trabajo en lo que hemos estado viendo. Y aquí ya quedó el efecto. Y con esto vamos avanzando. Finalmente vamos a decorar. Yo aquí voy a utilizar negro para decorar el contorno de los ojos del Katrin. No se utiliza el pincel propiamente. Lo que vamos a utilizar es la colita del pincel para hacer puntos. Punteamos nuestra tapadera donde tenemos pintura y volvemos a colocar el punto. Cada vez que ponemos un punto tenemos que regresar a tomar pintura. Porque si tratamos de hacer muchos puntos a la vez, el primero nos va a quedar bien. Pero los demás van a quedar como mordida. Aquí hemos terminado. Vamos a ver el mismo proceso. Un poquito más rápido. Y vamos viendo cómo se va depositando la pintura. Y cómo en realidad va agarrando forma y color. La diferencia aquí es grande porque el fondo es diferente. Entonces dependiendo del fondo que pongan es como va a resaltar nuestra figura. Y pues a final de cuentas en esta temporada eso es lo que se necesita. Magia, color. Lo vemos en las ofrendas, en las frutas, en los colores, en los papeles picados y en todo. Es un festejo. Es una tradición que debemos seguir preservando. Y pues a mí me encanta esta temporada. Entonces pues hagamos lo posible porque esto sea lo más colorido. Y pues si es algo que hacemos con nuestras propias manos, pues es muchísimo mejor. Aquí estamos viendo el proceso. Yo puse el mismo proceso. Aquí yo puse verde fuerte, pero en realidad no resalta. Vamos a cambiar por verde limón. Que cuadra un poquito más con el morado. No se nota tanto. Pero sí resalta bastante. Aquí la única diferencia es que por ser la Catrina va a llevar muchísimo más detalle. Aquí vamos a ver prácticamente cómo se va a puntear. Punteamos. Depositamos pintura, punteamos. Depositamos pintura y punteamos. Y así nos vamos a llevar. En este caso se está utilizando color rosa. Pero bien pueden utilizar los colores que quieran. El palito con el que estamos haciendo los puntos no se lava. Simplemente se limpia. Porque una vez que tiene agua, entonces nos va a hacer un batidillo. Se nos puede escurrir. Y una vez que pongamos nuestros puntos, tampoco se debe de levantar la pieza. Sino se debe de dejar acostada. Porque como el punto es grueso, si lo llegamos a ladear, se nos va a correr la pintura hacia un lado. Y como los puntos están juntos, lo que va a pasar es como el principio del agua tiene su cohesión. Entonces se va a juntar uno con otro y eso va a acabar siendo un batidillo. Aquí estamos decorando la parte de afuera. Ya utilizamos rosa. Estamos utilizando naranja. Y nos da la posibilidad de hacer líneas, puntos, rayas o lo que queramos para decorar nuestra pieza. Podemos utilizar tantos colores como sea necesario. Y se están dando cuenta que este proceso es divertido. Lo pueden utilizar para hacer la lámpara o lo pueden utilizar para cualquier otra cosa. Aquí ya vemos un acercamiento. Y la verdad es que sí quedó bastante colorido. En el siguiente paso es... Bueno, ya pusimos a color rosa. Entonces vamos ahora a dar un poquito de medio tono. Hicimos un rosa pastel con el rosa y un poquito de... Más bien bastante blanco. Para que resalte un poco. Siempre tratando de que nuestras piezas tengan un poco de luz, un poco de sombra. Que tengan volumen, que tengan movimiento. Y que todo aquello que hagamos nos complazca a los sentidos. Que nos guste lo que estamos haciendo y que nos atrevemos a experimentar. Aquí ya está la pieza terminada. Con esto terminamos la parte número 3 de nuestra lámpara. En la próxima cápsula vamos ya a ver el ensamblado y ya vamos a terminar con nuestra pieza. Espero que les haya gustado. A mí esto se me hace altamente divertido. Me encanta la época de muertos. Y entonces pues hay que darle rienda suelta a nuestra imaginación. Jugar con los colores. No tener miedo. Si el video les gustó denle like. Nos vemos en la siguiente cápsula. Esta es la parte número 3. Suscríbanse, denle like, compartan, dejen sus comentarios. Chao. Mi nombre es Jax.